En tu proyecto personal, ¿cómo vas? Bien, bien, bien. De hecho, ya el próximo año, si Dios quiere, estamos comenzando una empresa para desarrollar Perú. ¿Ya? Sí. Entonces, básicamente va a ser un híbrido entre distribuidora y sello discográfico, con un modelo de negocio que yo estoy diseñando, que no es exactamente como el que operan las disqueras, pero tampoco una distribuidora, es como un punto medio. Y justamente la idea es captar capital de afuera y desarrollar Perú. ¿Vas a firmar gente? Sí. Entonces, esa es la idea, esa es la idea. Vamos a meterle énfasis a proyectos nuevos, a sangre nueva, y que realmente estén trabajando y quieren hacer las cosas bien, porque en este país talento hay de sobra, lo que falta es estructura y orden. Entonces, la idea es darles un poquito de eso, de lo que hemos aprendido con nuestros viajes afuera, con nuestras relaciones afuera, pero agarrar todo eso, mirar hacia adentro, y en base a lo que salga, pues, potenciar esto, ¿no? Y que a las siguientes generaciones les sea más fácil vivir de la música que a nosotros. Y que siempre sea así. Y ahorita que estás con Mendoza, che, vas a sacar cositas para ti. Buena chamba ahorita. ¿Tu primera chamba cuál fue? Mi primera chamba, este... ¿Tu primera chamba? Bueno, mi primera chamba, literalmente como tal, yo soy administrador de profesión, yo trabajaba en el BBVA. ¿Tienes ahí? Sí, sí, claro. ¿En el banco? Pero la música siempre fue mi primera y última vocación. ¿Una anécdota en el banco ahí? Este... ¿Una anécdota en el banco? Básicamente... Amaba el viernes, odiaba el lunes, y me quería desentender lo más pronto posible, salía, me quitaba mi corbata, y me iba con mis avífonos a caminar a mi casa, y básicamente agarraba mi guitarra. Y en el banco, uno de los gerentes, que se hizo mi amigo, compartimos la pasión por la música. Y estábamos los dos en una escuela para DJs, y del banco nos íbamos a mezclar. O sea, tú lo veías de un lado y de ahí lo veías después en la música. Sí, sí, sí. El y yo mezclábamos back to back. Ya está, gente. En el banco también hacen música, gente.